...de los treinta, con sus cuarenta y tantos del final Deja marcas por donde caminar, en la semilla de cualquier Mira como te quiere México, bendita Señor, no hay que creer Dios en su vida Es lo que tengo que hacer, Señor, a la madre Si se enamora, es que veía Dios, Señor Si se enamora, es que veía Dios, Señor